Hola, mi nombre es Maite y en este video leeré algunos comentarios negativos que ustedes mismos hicieron sobre la saga de Crepúsculo. Si eres nueva o nuevo, te doy la bienvenida a este canal donde podrás encontrar información sobre la saga de Crepúsculo. Y si no es así, ya sabes, como siempre, te mando un besote por haber regresado. Bueno, pues para aquellas personas que me siguen, seguramente se toparon con una publicación mía en la que les pedía que en comentarios pusieran su opinión, que los dejaría así. Y pues en esta ocasión toca leer esos comentarios porque algunos estuvieron bastante interesantes y con algunos concuerdo mucho. Igual en comentarios ustedes vayan poniendo con quiénes están de acuerdo, con quiénes no, a quién atacan, a quién defienden, todo ponganmelo, pero sin atacarse. No os ataquen. A los fans nos encanta esa saga, la amamos, pero siempre va a haber algunas cosas que no nos gusten. Es obvio, es algo esperado. En mi caso, yo empecé la publicación diciendo que la opinión que a mí me dejaría así es que a Bella se le subió mucho al ser vampireza. Esto es referente a un cambio de personalidad que tuvo Bella entre ser humana y ser vampireza. Específicamente lo vemos en el libro de Amanecer, ¿no? En general, el libro de Amanecer a mí no me gusta mucho. El tema central del Renesme, como que veo muy forzado esto de que Jacob se imprimiera de Renesme. No sé, no me gustó. Sé que Stephanie lo tenía planeado desde el inicio, el hecho de que hubiera una híbrido y todo esto. Tal cual, la existencia de los híbridos es una idea bastante buena si lo vemos desde el punto de vista de la historia de Johan. Pero con Renesme a mí no me gusta. Ahora, una parte importante en la personalidad de Bella es que hay un cambio entre lo que vemos en las películas y el libro. En las películas yo siento a Bella muy, pero muy, pero muy, muy dependiente, muy torpe. O sea, sí era torpe de que se caía y todo eso, pero más que eso, como que se ve tonta, como que obedece a los vampiros, ¿no? Y en el libro no es así. Yo no la percibo así. Yo la veo como una persona inteligente, una persona que hace planes. De hecho, los Colin siguen los planes de Bella. Entonces, esa personalidad humana de Bella a mí me encantó. Y ya cuando es vampireza, esa personalidad cambia. Y para mí, siento que se le subió. Esa es mi opinión. Páganme en los comentarios ustedes qué opinan de eso. Ahora arrancamos con las opiniones de ustedes. Voy a decir nombres, porque si lo publicaron es que querían que fuera público. Ok, aquí pone Karen Andrade. Jasper no está con los Colin por aprecio o porque se sienta como familia, sino solamente por Alice. Eso es cierto. Duélale a quien le duela, lo dice el libro oficial escrito por Stephanie. En el libro oficial dice que Jasper, más que querer a los Colin, está ahí por Alice. Si Alice en algún momento ya no quisiera estar con los Colin, no sé, se piara con Edward Colin o algo así. Se iría tras ella. Ahora, una parte también importante del por qué está con los Colin o una ventaja que tiene al estar con los Colin es el hecho de ser vegetariano. Ya que son como que un grupo de apoyo para él. Edward está leyendo su mente, entonces si hay algún peligro, pues lo pueden parar, ¿no? Ahora, para Jasper es importante ser vegetariano por su don extrasensorial. Con su don extrasensorial, él puede sentir lo que la víctima siente antes de morir. Entonces, si él va a atacar a una víctima para obtener sangre humana, pues la va a pasar muy mal por su don extrasensorial. Por eso es una gran ventaja el que sea vegetariano y que esté con los Colin. Pero sí, en efecto, como dice Karen, no los ve como que con tanto aprecio. Micaela pone, Bella es una mala amiga para Alice. En los libros siempre sentí que le fastidiaba a Alice y solo la usaba para beneficio de ella y Edward. No estoy diciendo que Alice era un pan de dios tampoco. Bella siempre tenía una actitud muy pesimista y desagradable con las personas que no fueron Edward o Jacob. La última parte creo que sí tienes un punto a favor. La parte en la que le fastidiaba a Alice creo que no siempre. O sea, sí, a veces, a veces. A veces, mijo, a veces no siempre. Como que Alice era muy alegre, muy explosiva y eso a veces a Bella le caía mal. Por ejemplo, en su cumpleaños o cosas así. Como que muy humanas. Otro comentario de Karen Andrade. Y Karen, René fue muy egoísta con Bella. Y también Bella solo supo la versión de su madre del divorcio y lo que pasó. ¡Simón! Mira, donde ustedes digan algo de René malo, yo digo ¡Simón! Porque René es la verdadera villana de Crepúsculo. ¡Ay, caray! Y pone Noah, Esme, aunque se vea muy amorosa y muy amable, es la típica suegra que le va a solapar todo a los hijos siempre y cuando ellos estén a salvo. ¡Y tiene nada me gustas! Con la niña no. Con la niña no. Yo siento que Esme sí tiene una brújula moral. Que a lo mejor no está bien, pero sí tiene una brújula moral. Y aunque ame mucho a Edward, aunque seamos sinceros, el hijo favorito es Edward Cullen. Aunque ame mucho a Edward, si va en contra de su brújula moral, no lo va a apoyar. Por ejemplo, el embarazo de Bella. Edward estaba en contra y Esme no lo apoyó. ¡Y Jacqueline, Jacqueline! ¿Qué pusiste? La mayoría de los personajes de Crepúsculo tienen red flags y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. La voy a dejar así. Ustedes en los comentarios díganme qué opinan. Miki sale en la defensa. Dice, nadie soporta los errores humanos de Bella. Y por supuesto que tampoco soportan el caballerismo de Edward. Pero yo sí. Y por eso no voy a buscar a nadie. ¡Y soporten! Regina hace un comentario que se me hace muy acertado. Me parecía muy quejica. Se refiere a Bella. Pero era alguien que había dedicado su vida a su madre. Y de repente se ve siendo el centro de atención. Siendo amada y teniendo que mantener el tipo. Sabiendo que acomodaba a su nueva familia por lo que era. Era una niña y trataba de sobrellevar la situación como pudo. Es normal que pudiera ser egoísta. Pero es que quién podría abarcar todo lo que vivió y cambió en tan poco tiempo. Tuvo que minimizar los problemas y aún así se sentía un estorbo para todos. Incluso a los que la amaban y a quienes creaba problemas por solo tener pulso. O por sentir algo por alguien que era enemigo de otros. Tienen mucha razón Regina. Y mira, nada más le dieron tres likes. Le voy a dar yo también like y corazoncito. Porque la verdad es que tienen muchísima razón. Es lo que yo les dije. Creo que en el video de cómo se enamoraron Edward y Bella. Que Bella no tenía atención. En el momento en el que llega Forks. Charlie quiere darle atención. Pero ella estaba tan acostumbrada a ser ella la que llevaba como que las riendas. La que era la responsable. Que le dijo, no sabes que yo empiezo a cocinar. O sea de inmediato. Como que no aceptaba esa atención, ese amor que le daba su padre. Cuando ve que las llantas de su auto tenían unas cadenas para que de esa forma estuviera más segura. Porque había nieve. Hasta le dieron ganas de llorar. O sea como que nunca había recibido ese tipo de atención. Y pues ahora tiene a un papá que sí le da un poco de atención. Que aún así Charlie no sabe muy bien cómo manejar esto. Ni ella. Y es como que les digo. Este problema de que ella nunca había recibido esa atención. Y como que no quiere. Y también tiene a Edward Cullen que la adora y que le da muchísima atención. Entonces sí, sí, sí es algo, un tema con Bella. Que era una niña que pues sufrió bastante antes de llegar a Forks. Así lo siento yo. Pónganme en los comentarios ustedes qué opinan. Fermi Aguilar pone a Bella solo le interesaba no hacerse vieja sobre todas las cosas. Pues yo también. Yo también. No puedo decir nada. O sea, ¿no te lo refuto? A Bella no le gustaría envejecer. Pero pues a mí tampoco me gustaría envejecer. Entonces, no sé. Por aquí si alguien dice. Ay, yo sí quiero verme bien viejita, bien arrugada y todo eso. Pues pónganme en los comentarios. A mí no. Esto sí está para atacarse. Samantha Ortega pone. Que al final Bella solo escogió a Edward. Porque él y su familia eran personas de mundo. Tenían muchísimo dinero y palancas por todos lados. Además de tiempo infinito y belleza eterna. Si se quedaba con Jacob tendría hijos y se quedaría en la push hasta que envejeciera. Fue pura vanidad y comodidad. No tanto el amor. Le responden. Y sí, la vida es muchas cosas. No solo amor. ¡Ay, te amé! Y pone por acá. Solo quería tener Sugar Daddy. Y otra pone Natalia. Pone Bella no es mi personaje favorito. Pero se quedará con los Colen por amor a Edward. Sin ningún interés. Ahora. Sí. Sí te creo el hecho de que sí también ame a Jacob. Pero también ama a Edward Colen. Ahora. En el libro queda muy preciso el hecho de que ama más a Edward Colen. Obviamente dentro de Edward Colen. O con Edward Colen viene todo esto de su familia. De sus conocimientos. En el libro de Crepúscula me encanta esta parte. En la que se ve que a Bella le encanta que Edward es inteligente. Y en el libro Sol de Medianoche a Edward también le gusta que Bella es muy inteligente. También deben tener tema de conversación. Eso es algo importantísimo. Ahora también. Pues el dinero. Pues un viajecito no está mal la verdad. No sé. Como que muchas veces estamos acostumbrados a estas historias. Tipo. La Rosa de Guadalupe. Donde es el amor o el dinero. No. Pues aquí fue el amor y el dinero. Y está bien. Después lo vimos. Se los dije en el otro video de que hubiera pasado si hubiera estado con Jacob. A lo mejor si se hubiera quedado con Jacob. Siguiendo esa teoría de que con Jacob era puro amor. Puro amor y ya. Pues al final Jacob podría haberle roto el corazón. Por haberse imprimado de alguna otra híbrido. O de una hija de Sam. Entonces. Yo siento que fue una buena elección la que hizo Bella. Pónganme en los comentarios ustedes que opinan. Y Julie. Julie Contreras tiene un comentario. No hombre. Este me encantó. Me reí mucho. Que le permitían muchas cosas a Alice. Porque era muy manipuladora. En parte tiene razón. En parte tiene razón. No manches. Hizo un berrinche wey. Hizo un berrinche cuando decidieron que se iban a casar. Pues Alice tiene la visión. Porque Edward le dice a Bella. No te preocupes. Nos podemos casar simplemente. Este algo. Algo simple. Nada más tuyo. Si quieres. Las Vegas. Lo que tú quieras. O sea. No tiene que ser algo muy formal. Ni nada de eso. Si es lo que te preocupa. No hombre. Pues Alice tiene esa visión. Después va. Y le dice Bella. A Alice. Todo a la onda. Y Alice se enoja. Hace berrinche. Y dice. ¿Cómo que no? No me estoy a casar en Las Vegas. Y no le vas a avisar. Y no me vas a llevar. No hombre. Y se puso así bien chípil. Sí. Sí era un poquito manipuladora. Y sabía cómo manipular. Porque pues sus visiones la ayudaban. Pero aún así. Creo que muchos amamos. Esa manipulación. Así como. Ah sí. A mí. Manípulame todo el día chiquitita. Si te está gustando este video. Te invito a que dejes tu like. Así como que te suscribas. Y que actives la campana de notificaciones. Si es que aún no lo haces. En caja de descripción. En comentarios. Te dejo mis redes. Para que veas más contenido. Sobre la saga de Crepúsculo. También quiero aprovechar. Para enviar unos saluditos. A Horac Razo. Y también a Dani Jiménez. Que la otra vez le dije. ¿Quieres que te baile? Y no le baile. Saluditos. Y créanme. Que les voy a hacer los videos. Que me han pedido. Pero. Ya están programados. ¿Ok? Espérenme tantito. Artur. Y en otras siete respuestas. También ponen. Que pensaron. Que Bella se creció. Y se volvió engreída. En cuanto se transformó. Y que les molestó mucho. Cuando atacó a Jacob. Por imprimarse de Renesme. Sin saber que gracias a eso. Se salvaron de morir. En manos de Sam. Y su manada. Como les dije. El libro de Amanecer. No me gusta mucho. Es un libro que nada más he leído una vez. Yo recuerdo. Que esa parte. No existe. O sea. La parte que vemos en las películas. De que llega Sam. Que Jacob se apare en frente de los Colin. Y que. Traduce la mente. Diciendo. Es que. No pueden atacar. Porque. Jacob se ha imprimado. Y no pueden atacar. Al improntado de un metamorfo. Es la máxima de sus leyes. ¿No? Eso. No viene en los libros. Eso es el agregado de la película. Si se sabe. Que es su máxima de las. Su máxima regla. Pero no recuerdo. Si si tal cual viene en el libro de Amanecer. O en otro libro. O si solamente viene en la guía oficial. Por aquí. Personas que hayan leído el libro. Díganme. Ustedes. Que opinan de esto. Si si viene o no viene. Karen. De nuevo. Pone. La relación de Edward y Bella. No era la mejor. Eso es cierto. Ni la más sana. Había peores. Había peores. Los Vulturi. Amun. Hay peores. Por aquí. Personas que les interese. Hay un video. Que. Ya les subí. Que es sobre las mejores. Y las peores parejas. Chéquenlo. Está muy bueno. Natalia pone. Todos los personajes tienen su lado bueno y oscuro. Sus cualidades y defectos. Excepto Carly Cullen. Él es perfecto. Papucho hermoso. Díganme por aquí. Si ustedes han encontrado algún defecto en Carly Cullen. Lucía González. Que Bella sentía que era el centro del universo en la vida de los demás. Pues sí, ¿no? Era el personaje principal en la saga. Entonces el universo de Crepúsculo. Sí era el centro del universo. Ahora. Fue el centro del universo de algunas personas durante cierto tiempo. No siempre. Fue el centro del universo para Mike. Para Jessica. Para Lauren. Pues porque. Llamó la atención. Era la chica nueva. Durante toda la vida fue el centro del universo para Edward Cullen. Evidentemente. Pero. Pues para los Cullen fue durante un momento. Porque era pues un problema inminente. Ya después. Conforme fue pasando el tiempo. Ya la fueron ignorando. Especialmente a Rosal. Pero pues sí. Es la personaje principal. El centro del universo de Crepúsculo. Y esta parte de que Bella se sentía. O sea. Ella misma se sentía. No sé si sea así del todo. A lo mejor como lectores. Ya no. Ya no estamos tan conscientes de que al fin y al cabo estamos leyendo los pensamientos de Bella. Pues. Pensamos eso. Pero en realidad. En sus pensamientos. Ella misma decía que era poca cosa. Que era insignificante. Que no sabía cómo tenía tanta suerte. Para esta rodada de vampiros. Entonces. No lo sé. Creo que no se sentía el centro del universo. Se sentía según poca cosa. Pero como te digo. Al momento de estarlo leyendo. Se nos olvida que al fin y al cabo estamos. Entrando a su mente. O sea. No todo el mundo. Sabe lo que nosotros sabemos. O sea. No el mundo de Crepúsculo. No sus compañeros. No Edward Cullen. No Alice. Nadie sabe lo que nosotros sabemos. Ok. Este comentario tiene. Tres partes. Está bastante interesante. Abigail. Que Bella necesitó seria terapia durante luna nueva. Estoy totalmente de acuerdo. Nada más que hay que recordar que era el año 2005. Cuando se desarrolló este libro. Entonces. Pues en esa. Si ahorita. Pues muchas personas necesitamos serapia. No vamos. Imagínate. En esa época. Ahora. Y que usó a Jacob durante todo ese libro. Cuando al menos en ese tiempo. El chico solo tenía buenas intenciones. Es cierto. En esa época. Jacob era la cosita más pura del universo. O sea. Era un ser hermoso. Aquí como dice ella. Después sí se mamó. Después sí se mamó. Pero en ese momento. Sí era. Una cosita muy linda. Y aquí viene la parte. Que ya no te voy a responder. Nada más la voy a leer. Y que en la vida real. Nadie con autorrespeto. Estaría en una relación con Edward o Jacob. Porque los pibes son un equivalente a una cosita en Chernobyl. A su bien tóxicos. Bella se enamoró de Edward. Porque era una chica con necesidad de atención. Es cierto. Yo lo dije. A Bella le hacía falta atención. Y finalmente la tenía. Ahora. No sé si eso es algo malo. Porque al final de cuentas. Muchas personas le dieron atención. Pero no era atención buena. O sea. Atención con valor. Por ejemplo. Mike le prestaba suma atención. Este. Este chico. Eric. Le prestaba muchísima atención. Pero era atención superficial. Edward Cullen leía su mente. Y sabía que en realidad. Simplemente era una atención superficial. Porque al fin y al cabo. Ellos querían andar con la chica nueva. Edward sí le prestó atención. Real. Atención con valor. Entonces. No sé qué tan malo. Haya sido que. Pues al final. Se enamorara de aquel. Que le daba atención buena. Atención valiosa. No sé. Ustedes díganme. Qué opinan en los comentarios. Este comentario. Nomás está para reír. Mi hermano dice. Que son vampiros. Lollipop. Y tiene razón. Creo que si todos volvieron a ser humanos. Bella estaría en negación. Porque nació para ser vampira. La diva. Híjoles. Aquí. Little Candy. Está a largo tu comentario. Y es contrario a lo que yo opino. Bueno. La vamos a leer. Bella en sí. Nunca se le subió. Cuando se convirtió en vampireza. Cuando vemos la escena. Que se mira al espejo. Obvio se ve una mujer hermosa. Y diferente. Y perfecta. Una versión mejorada de sí misma. Y que ella ya no era insegura. De sí misma. Se veía más confiada. Y que sabía. Que ahora sí podía compartir con Edward. Lo que no pudo. En su versión humana. Que ella era más fuerte. Para pelear. Por quienes querían hacer daño. A ella. Y su familia. Como ella lo dice. Nací para ser vampiro. Ella se sentía. Que su vida. Ahora comenzaba. Yo no sentí eso. En el libro. Bueno. El que yo haya puesto. Ese comentario. De que cambió mucho su personalidad. Es porque. De humano. Para mí. Tenía más cualidades. Ahora que era súper fuerte. Súper veloz. Súper todo eso. Esas cualidades. Se apagaron. A eso me refiero yo. No sé. Ustedes. ¿Qué opinen? ¿Opinan lo mismo que. Little Candy? ¿Opinan lo mismo que. Arthur? ¿Y que yo? ¿Ustedes qué opinan? Híjoles. Aquí. Bien viboreado. Vamos a salir. La Bella buscaba. Sugar Inmortal. Así de sencillo. El Jacob. No tenía posibilidad. Ah. La otra cosa. La historia de amor de Bella. Y Edward. Me aburre. Me parece más interesante. La mitología. Y el mundo de Crepúsculo. Que ellos dos. Eso sí. La parte del mundo de Crepúsculo. Fue lo que a mí me enganchó. ¿No? Conocer todas sus historias. Todo su trasfondo. Todas las reglas. Los mitos. Etcétera. A mí esa parte me encantó. Por eso es que. A mí me fascinó el libro de Sol en la noche. Porque pudimos conocer como que el trasfondo de Edward. Pero. Pues. Imagínate encontrarte un Sugar Inmortal. Que aparte. Quieres mucho. Pero yo no le veo la parte tan mala. Y al fin y al cabo. Recuerden que Edward Cullen se quedó. De 17 años. Tanto físicamente. Como mentalmente. Entonces. No hay esa diferencia. De madurez. ¿Ok? Eso es algo que sí hay que dejar muy claro. Porque. Por ejemplo. Tenemos a los niños inmortales. Y en ese caso. Ay sí. Qué conveniente. Que los niños inmortales. Nunca maduren. Pero en el caso de Edward Cullen. Ay no. Ese güey ya vivió cientos de años. Ya es un señor viejito. No. Es un adolescente. De 17 años. Se quedó así. Para siempre. Tienes. 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 Tienes.